Hoy, desde la una de la tarde, en su noticiero de Tele3. Siguen los accidentes en la Panamericana Norte, mototaxista que se dirigía de Cariaga a Chicama, pierde el equilibrio y termina en Asequia registrando solo daños materiales. También de nunca acabar, el tema de la basura en Casa Grande. En esta oportunidad, las cámaras de Tele3 registraron otro foco infeccioso detrás del Colegio Viejo Casa Grande. Y continúa crisis en la Municipalidad Distrital de Chocope. Consejero Regional Grego Quirós Díaz cuestionó los últimos gobiernos y solicitó sanciones drásticas para los responsables que están llevando al distrito de mal en peor. Una vez más, otro congresista llega a conocer la situación actual del Policlínico Municipal de Chiclín. Enrique Alba Rojas, del Partido de Acción Popular, manifestó que dicho establecimiento cuenta con varios ambientes, pero carece de implementación. Asimismo, trabajos en la obra del Cerco Perimétrico en Asentamiento Humano 18 de Mayo se encuentra paralizada y se debería a la falta de pago a trabajadores. Esto y mucho más, hoy en la edición central de Tele3 Noticias. Adiós. 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 Adiós.